...de Calimba a Noa. Por cierto, ahorita que estoy hablando de Calimba, ¿ustedes saben cómo se dice violación en africano? Chavos, por ahí pongan atención. ¿Saben cómo se dice violación en africano? Se dice, Calimba te tumba tu tanga. ¿Sale? ¿Se lo aprendieron? Es, violación en africano es, Calimba te tumba tu tanga. ¿Saben cómo es? Yo sé. ¡Vamos a tomar música de esta noche! Todo el mundo a la pista, vamos a bailar al ritmo del acordeón y del bajo sexto. Agarra a tu pareja, compadre. Échale el ojo y no la suerte. Vámonos a bailar, todo el mundo a la pista. ¿Bailamos? No, porque se enloja el chacho. Dice, venga de ahí, contragolpe. En esta noche, bajo sexto, ¿no suena por ahí, ingeniero? Y si no le gusta, le echamos la otra. A ver, cobrantario, mira, cómodo por ahí. ¿Somos listos? Dice, ¿qué dice? Y échale otra. Y le echamos la otra. A ver, ¿están listos? Sale, dice que dice, contragolpe. ¡Venga de ahí! ¡Venga de ahí! ¡Venga de ahí! No, no te preocupes por mí. 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 No te preocupes por mí. No te preocupes por mí.